Continuamos con nuestra revista, ¿verdad? Vamos a hablar de un tema que tocamos obviamente en el avance y es acerca de los pingüinos, ¿verdad? Varias cosas acerca de ellos, aparte de que son hermosos, tienen una historia de su proceso de alimentación, de vida, de crianza, tantas cosas, ¿verdad? ¿Ya los conoces vos? No, obviamente no, pero... Yo tuve la oportunidad de conocerlos, pero como que hay distintos pingüinos, unos que son como de muy frío y otros que pueden estar como en clima así de esta región. O sea, los conocí en un zoológico en Guatemala. ¿Y qué tal? ¿Cómo los miraste a ellos? Son bonitos, son súper chiquitos, me parecen como bonitos, algo así como que lo querés tener en tu casita. Pero te quiero contar que así como estás diciendo vos qué hacen, cómo se alimentan, cómo nadan, hay investigadores que también les dieron estas dudas y son unos investigadores argentinos que colocaron transmisores satelitales en 20 ejemplares de pingüinos. El proyecto busca conocer detalles sobre dónde viven, nadan, cómo se alimentan y duermen estos ejemplares cuando no están en la tierra. Increíble, ¿verdad? El estudio dio luz este 25 de abril, fecha en la que se conmemora el Día Mundial de los Pingüinos. Moisés García, en nuestro segmento Mundo Animal, tiene detalles sobre esto. Veamos. Messi, el Dibu Martínez, Bizarrap, Taylor Swift, Leonardo DiCaprio y Anja Taylor. Son los nombres de seis de los 20 pingüinos de Magallanes que están nadando en el mar argentino con transmisores satelitales que permiten seguirle rastro en línea y en directo por la web. No se trata de las estrellas mundiales del deporte o de la música. Las imágenes que usted ve es la perspectiva del mar argentino desde Messi, el pingüino que ya está siendo monitoreado. En la siguiente imagen se muestra el recorrido que Messi ya realizó en el mar argentino. Lleva un transmisor satelital saliendo de la zona de Península Valdés y nada hacia el norte. La iniciativa fue publicada ayer 25 de abril en conmemoración del Día Mundial de los Pingüinos y se trata de una investigación liderada por científicos del Consejo Nacional de Investigación Científicas y Técnicas de Argentina y la Sociedad Global de Pingüinos. El proyecto busca conocer más detalles sobre dónde viven, nadan, se alimentan y duermen estas especies cuando no están en las colonias en la tierra. El biólogo Pablo García Borboroglu, participante del proyecto y ganador del Premio Indianápolis de Conservación, asegura que la información recopilada se analizará y permitirá contribuir a un mejor manejo que favorezca la conservación de las especies en la plataforma continental argentina. Además, afirmó que como los pingüinos tienen un 90% de fidelidad al nido, siempre se preguntaban qué pasaba con las parejas cuando llegaba el mes de abril y abandonaban las colonias para migrar en busca de alimento. Sin embargo, la investigación ha detectado que las parejas se separan en el mar y nadan por separado. Cada uno sigue por su lado, aunque en septiembre vuelven al mismo nido. La investigación ha detectado que las parejas se separan en el mar y nadan por separado. La especie de pingüino de Magallanes está en la categoría casi amenazado de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Recientemente, al menos 40 pingüinos y otras especies fueron hallados muertos en orillas de distintas playas de Argentina. El tema preocupa a las autoridades, aunque los especialistas indican que es un efecto estacional. Continúan en búsqueda de las causas, pues algunos lo están relacionando con posibles contagios de gripe aviarra. Moisés García, Acción 10